Octubre es el mes del adulto mayor y en esta oportunidad queremos darles a conocer una historia llena de muchísimo amor, de muchísima paciencia, de muchísimas cosas. Estamos en la casa de los abuelitos de Barrio Santa Cecilia, acá en San Isidro del General. Se los presento, son ellos dos. Conozcamos su historia en esta nota. Gracias a Dios por todos los años que nos ha dado y los hijos que hemos tenido. Por el matrimonio. Y después que nunca, nosotros, no nos falta el de rezar el rosario, las oraciones, la misa. Vamos a rezar el imputivo que tiene. Y me me salió en la canción del Hijo de Dios. Padre nuestro que está en el cielo, gracias a su nombre, yo mando a su reino, voy a hacer voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofendas, no nos desca en tentación ni en el mal. Este es el matrimonio de Don Bernardo y Doña Rosalía, quienes viven en Barrio Santa Cecilia, en San Isidro del General. Tienen mucha fe y agradecen a Dios por cada momento de la vida. Tienen 93 y 92 años respectivamente. Vivieron muchos años en el campo, pero por una situación de salud. Tuvieron que venirse desde la Comunidad de Argentina de Platanares a la ciudad. Sin embargo, todo lo que aprendieron en el campo lo mantienen vivo, en esta casita. Porque quienes pasan cerca de la vivienda pueden observar la gran cantidad de productos que tienen sembrados. Dios es el que los tiene así, con la energía que tenemos. Abuelita, y cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que le gusta a usted hacer? Ya yo todo oficio. Todo oficio. Abar, moler, hacer arepas. Cocinar, ¿le gusta? Sí, sí me gusta de todo cocinar, sí. ¿Y qué le parece tener un poquito? Sembrar tiemblos. Bernardo Salas Orozco y Rosalía Jiménez Montero suman ya 72 años de casados, con una familia muy amplia. Son 12 hijos, tienen nietos y hasta bisnietos. La fe de Dios, yo tengo tanta fe en Dios, entonces él me tiene así con energía. De hacer las cosas y todo. Abuela, ¿y cuál ha sido el secreto para tener tantos años de matrimonio? Tener paz y vivir uno bien, ¿sí? Con Vinicius uno, con el esposo. Los hijos, Dios los dio 12 hijos y una crianza. Recesito, viera que, gracias a Dios, unos hijos muy especiales, muy cariñosos. Esta, pasa aquí conmigo, chineando a uno ahí. Ya eso, Dios es el que dispone todo eso. Él me tiene a mí y a muchos también, a mucha gente. Sí, y es que voy a decir uno de él, nada más. ¿Se alimenta bien usted? Sí, cómo no, claro, a mí me chinean aquí. O sea, el chineo es lo importante, entonces, para estar así como usted. Claro, claro que sí, sí. Aquí me chinean a mí, no me dejan sufrir nada. Después de todo enfermo, va para el hospital, sí. Y después de las comidas y todo. Doña Rosalía es amante de la cocina, le gusta hacer de todo, a pesar de su edad. Con su delantal, que es infaltable en su vestimenta, eso sí. Ah, no, yo el delantal no me falta. Toda la vida, viera que. Me gusta tener delantal. Y le gusta hacer tortillas. Ah, sí, hacer tortillas, sí. Muy, de todo. ¿De todo le gusta cocinar? Todo me gusta cocinar, sí. ¿Usted es feliz, abuela? Ah, sí, se me siento muy feliz. Muy bendecida de Dios. Y con todos mis hijos, que Dios mío, unos hijos muy especiales, todos, gracias a Dios. Y ahí que los hemos convenido mucho nosotros, con mi marido. Y yo le he dicho adiós, hasta que Dios los separe. Aquí donde tienen ellos su casita, en cada rincón, se encargan de sembrar de todo. Hay plátanos, hay plátanos, hay chile, hay chile, hay culantro, hay plantas medicinales. Ellos aprovechan bastante este espacio. Yo siempre hay carambadillas, hay culantro, y guananos, y siembro chile, chile dulce. Sí, hay muchas cositas que hacen falta. ¿Le gusta sembrar? ¿Cómo? No, claro. Y nosotros lo criamos en el campo, solo trabajando. Sí, sepando frijoles, y sembrando maíz y de todo. Y ya uno está acostumbrado, pero ya... Y ahora es como dice el dicho, que uno pega un brinco y cae en la misma parte. Sí. Ajá. Sí. ¿Y le hace falta sembrar? Claro que sí. Y he sembrado ahora. Yo estoy así como estoy, mejor ir sin florearillo por allá. Y a que sea ratos. Sí, porque ya uno todo el día ya no aguanta. Y me gusta tener así siembros, sembrar cosas de comer y también siembros así, de flores. Usted nada más sale, agarra el chile, el culantro, y lo lleva para la cocina directamente. ¿Sí? Sí. Ah, sí, gracias a Dios, de todo tenemos sembrado aquí, chile, culantro, siembros de medicinas. Sí, mucha medicina casera. Sí. Me dicen que también le gusta mucho pintar y todo. Sí, sí me gusta pintar. Ahí estuve pintando, pero ya yo no sé por qué me ha perezao. Pero viera, me encanta. Es que nada, no sé, pinta muy lindo, porque ya yo no sé, yo algo, no sé, en realidad, o sea, ni pinto bien. Pero sí, sí es bonito. Se entretene uno mucho. Sí, sí, yo todo oficio, gracias a Dios, vieron, yo todo oficio me ha gustado. Estos adultos mayores, además, disfrutan de pasar el tiempo juntos, compartir, recordar. Les encantan los dibujos, sobre todo pintar. Por eso, todos los días se distraen también con esto. A pesar de su avanzada edad, se sienten plenos, llenos de fe, llenos de vida, agradecidos por todo lo que tienen, donde el amor entre ellos es uno de sus baluartes. Muchos años juntos, teniendo una vida plena y con el cariño de los suyos. Don Bernardo y Doña Rosalía, los abuelitos que salieron del campo, pero el campo nunca salió Y en este mes del adulto mayor, de esta manera, quisimos homenajear a todas esas personas que con tanto cariño, que con tanto amor, por supuesto, tienen esta fecha tan importante. Así que, cuídenlos muchísimo. Y aquí fue la historia de los abuelitos de Barrio Santa Cecilia.